hola chicos pues hoy voy a hacer un vídeo de una venta que realicé por mercadolibre y les voy a decir es o no es negocio vender con mercadolibre por mercadolibre y por qué lo hacemos por qué no lo hacemos todo lo que necesita saber de las ventas de mercadolibre bueno pues antes que nada asculpen las pestañas no he tenido tiempo el look está medio decaído pero a lo que te truji es una buena plataforma así porque porque llegas a más público que a la mejor mercadolibre como comprador te da muchas facilidades meter tarjetas vales de despensa a tu mercado pago bla 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 te dan un crédito cuando ya has comprado como bastante por mercadolibre o es constante comprando y te dan un crédito y pues no está tan caro entonces lo puedes utilizar en compras las ventajas como comprador ahora como vendedor a nosotros como vendedores cuando empezamos con la cuenta nos retienen el dinero cuando tu cuenta es nueva te retienen el dinero me parece que entre uno o dos meses es de y conforme vas avanzando va subiendo de niveles pues ya vas accediendo pues a mayores descuentos tanto en envíos como en créditos este por ejemplo al principio un envío te puede costar hasta 159 pesos y después de ciertos envíos ya te puede costar 79 pesos nos conviene si porque llegamos a más gente no nos conviene porque nos mata mucho el precio o lo tendremos que subir muchísimo aún así nosotros le subimos lo del envío que son más o menos 100 pesos que si lo mandamos por dhl esta feta o algo así pues es obvio que va a ser un poquito más caro van a ser 150 250 pesos o comprar guías pero al comprar guías te expones a mucho a que te estafen a no llegar a juntar todas las guías en venta bla 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 eso es una buena plataforma para para vender si siempre y cuando ya tengas el sostén de un negocio va que ya no te apure conseguir rápido el dinero o que tus clientes sean así lindísimos como todos ustedes pero hay veces en las que mercado libre le da mucho la preferencia al comprador y nos hace muchas trampas y qué trampas te puede hacer por ejemplo algunas veces mandé tríos de alimento y era así de no me llegó completo y entonces mete en reporte ya que te metían reporte vas para atrás y empiezas con reputación mala a lo que empecé fue a grabar como metía todo lo que metía como lo sellaba para yo tener un respaldo y poder comprobarle a mercado libre que yo sin bien bien va al principio también mandas con paqueterías como fedex de hl esta feta bla 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 y conforme vas avanzando en tu venta vas a llegar a ser mercado líder y ya empiezas a mercado full todo eso y ya ellos empiezan a recoger nosotros entregamos en ciertas agencias y ya ellos son los que te mandan a los domicilios aún así hay riesgos a veces de que tarden un poco en llegar y no tanto por nosotros sé créame que todo te califican y bueno sin más preámbulo veamos los descuentos que nos hace mercado libre aún siendo full aún siendo líder aún siendo lo que tú quieras estos son los bellos descuentos que nos hace mercado libre mira supongamos que esta es una de las ventas que hoy hice entonces en nuestra plataforma pues vemos todo controlamos todo y dice que vendí dos litros de cada uno más un alimento dorado taca taca de 100 gramos entonces mandé tres productos por cuatrocientos cincuenta pesos aquí el envío a su casa lo puedo poner que lo pago yo lo pagan ustedes normalmente si lo pago ustedes no lo van a querer comprar entonces lo absorbo yo vamos a ver dice yo ya lo fue entregar dice que está en camino y mi dinero se libera dos días después de que recibió la compra es lo que les digo no nos liberan el dinero luego luego tienes que tener esta parte para poder aguantar si necesitas el dinero luego luego un mercado libre en esa opción entonces habiendo dicho esto vamos a desglosar aquí nos dice que de cuatrocientos cincuenta ya me hicieron para empezar un descuento de impuestos que claro tienes que estar dado de alta en el sat y tienes que tener tu constancia de no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama es como de que no debes y luego nos están descontando cargo por envío este cargo por envío ya me lo descuentan en 76 pesos pero al principio yo pagaba a 150 y tantos pesos luego en la comisión de mercado libre porque pues por el uso de la plataforma 67 50 y luego me metieron otro descuento de que no se voy a investigar pero traigo ahí otro descuento entonces de 450 pesos yo voy a recibir 271 con 59 de tres productos que te manden va entonces es aquí donde yo les digo consideren ustedes si es conveniente vender o no es conveniente vender por mercado libre y nosotros teníamos como la idea de vender la acuario sea distribuidores y bla 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 pero no siempre se puede va este lo que pasa es que algunos distribuidores que en precios muy 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 baratos y luego terminan vendiendo alimento que no es nuestro con rellenando haciendo cosas así los únicos que si les puedo decir que tienen nuestro alimento y que me consta que es nuestro es acuario chui en querétaro ellos son los únicos por eso decidimos vender por mercado libre quiero vender también por amazon honestamente no siempre es negocio pero la cosa es llegar a más hogares porque nuestro alimento no solamente lo consumen goldfish también le vendemos a gente que tiene discos ángeles flowers betas guppies bla 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 entonces estamos intentando llegar a más hogares es una parte para que ustedes vean ustedes entiendan de por qué el costo yo quisiera dejarles el alimento igual que en el local no en 200 pesos 250 me van a dejar con 70 pesos o sea me van a dejar con 70 pesos y para mí eso ya no es negocio a la mejor ganarle 10 15 20 pesos pero en 78 pesos ya no va este entonces aquí les explico con hechos todos los descuentos que nos hace y no estoy poniendo que si tienes una publicación premium estoy vendiendo en una publicación clásica ahora que vamos a empezar a vender peces por mercado libre él el envío se tiene que acordar voy a hacer hay un apartado donde puedes comprar peces y aparte pagar el envío quiero meter una promoción donde vendamos los peces y el envío sea totalmente gratis como ves tú comprarías por mercadolibre y nos apoyaría de esa forma